La criosauna es el más nuevo y eficaz tratamiento crioterapéutico, tratamiento avalado no sólo por médicos y fisioterapeutas, sino también por deportistas de élite. El tratamiento de criosauna se basa en la aplicación de frío extremo durante un corto periodo de tiempo y cuyos beneficios para la salud son múltiples y variados y se pueden aplicar a numerosas y diferentes dolencias y afecciones, así como en terapias preventivas y de mantenimiento físico y psíquico. La criosauna es un método eficaz para mejorar nuestra calidad de vida.